¡Hola, cáncer! Hoy es miércoles 2 de febrero de 2022 y es el momento de afianzar tus proyectos actuales. Mejora todas las condiciones en las que estés trabajando porque tienes el potencial de llevarlo todo a un nivel más profesional que te dé una mayor cantidad de prosperidad. Aunque estás haciendo las cosas bien en general, siempre pueden mejorarse. Nunca te conformes con lo que has conseguido, pues todavía queda muchísimo por hacer y mucho por demostrar. Además, hoy los astros te dan un impulso maravilloso. Explota al máximo tu enorme potencial, sobre todo acuérdate que al pertenecer al elemento que perteneces te aporta muchísima sensibilidad positiva. Tus capacidades son mayores de lo que has demostrado hasta ahora. Saca todo el talento que tienes y crea cosas increíbles. Ama a los proyectos que tienes. Sólo tú eres quien puede darles toda la dedicación que merecen y posteriormente optimizarlos de una forma increíble. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud date un gusto de vez en cuando. No está mal que te cuides. Busca sentir comodidad mediante el cuidado de tu cabello, por ejemplo, tu vestimenta, todo lo que contribuya a que te veas bien, pues eso hará que también te sientas bien. Busca el tiempo para que puedas relajarte, intentar respirar profundamente y preferiblemente si puedes salir al aire libre en algún momento del día o, si no, pues desde casa abrir ventanas y respirar el aire circulando. El amor propio, el que nace de ti, siempre traerá muchos más beneficios de salud. No se trata de egoísmo ni ego raro ni nada, sino de aprender a valorarse y darse la dedicación merecida. Y tú vales muchísimo. Para el tema laboral, organiza todas las tareas por tiempo de ejecución. Lo que sea más complejo o difícil y necesite más tiempo, trata de hacerlo primero, para que el trabajo pueda rendir y no pierdas tiempo en cosas secundarias. Los minutos valen oro. No es para nada bueno perderlos, por lo que es necesario que te organices. Hagas las cosas con la dedicación necesaria y, lo que no es tan importante, puedas dejarlo a un segundo o tercer plano. No acumules trabajo al punto de tener que llevar tareas al hogar o, incluso, si trabajas en casa, saturar tus horas de después de trabajo. Tu familia también necesita tiempo contigo. Además, tú también necesitas tiempo para ti. Una mente saturada nunca trabaja bien, por eso hay que darle reposo. Todo tiene que estar organizado en cuanto al tiempo y al descanso, que es más importante de lo que crees. Si estás buscando empleo, puedes tomar en consideración que la constancia siempre es una buena aliada. No pretendas obtener un buen trabajo en el primer intento porque no puedes quedarte en casa cuando solamente has hecho algún tipo de oferta. Pues si te confías demasiado y no te aceptan donde dejaste tu currículum o solicitud, habrás perdido mucho tiempo valioso que puedes utilizar precisamente ahora para buscar en decenas y decenas de lugares. O sea, eso de echar una solicitud y quedarte esperando no cuenta. Si buscas trabajo, búscalo de verdad. Para el tema económico financiero, administra tus gastos de forma inteligente. Organiza los mismos de forma personal. Determina lo que sea necesario ahora y trata de guardar para todo lo demás. Piensa en el futuro. No gastes todo lo que viene a ti. Pues en algún momento necesitarás eso que has dejado a ir ahora o hace un tiempo. Además de la buena administración, también debes mantener la buena voluntad, que hoy precisamente se ensalza con la posición de dos astros muy intensos. Cuando recibas, procura ser agradecido o agradecida con las personas que en algún momento te ayudaron cuando realmente lo necesitaste. El agradecimiento siempre abre las puertas de la abundancia. Es la poderosa llave que lo abre todo. Todo lo que das al necesitado, tarde o temprano vuelve a ti. No tengas temor de desprenderte de un poquito de lo que tienes, mucho menos cuando sea para mostrar tu agradecimiento o para ayudar a alguien que sepas que lo está pasando francamente mal por carencias fuertes. Menos mal que tú eres un signo de un corazón enorme y estás ahí para los demás. Para el tema del amor, tu historia de amor está en una etapa de crecimiento, de expansión. Muy pronto llegaréis a la madurez. Por lo tanto, no puedes permitir que las discusiones por pequeñeces se alarguen demasiado. Tampoco es bueno que pierdas el tiempo solamente por estar juntos todos los días. Siempre hay momentos para compartir, un mensajito por aquí, una llamada por allá... Para el romance también lo hay y todo lo que os hace sentir muy bien. Pero en ocasiones es bueno que ambos también busquéis una forma distinta de construir un futuro juntos. Pensar en hacer algo que os ayude a estabilizaros más para ir formalizando todo entre vosotros. Sin embargo, debéis mantener ese equilibrio intacto. El madurar no significa que debáis dejar de deciros cosas bonitas, ni mucho menos, de incentivaros ni trataros con cariño. Simplemente debéis tener en cuenta que hay tiempo para todo y hay asuntos que atender. Si estás soltero o soltera, no centres toda tu atención en alguien solo, pues terminarías por alejar a esa persona. La compañía adecuada te sentirá sobre todo mucho más cercana al ver que eres independiente, que tienes tus propios proyectos, tu opinión propia y que tu mente siempre está enfocada en un buen futuro. Por lo tanto, trabaja en ti mientras alguien llega para acompañarte. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía está muy alta. De hecho, desde la mañana hasta la noche se mantiene en ese estado, lo cual tú, como elemento de agua que eres, se expande tu mente, se abre tu espíritu y eso permite que aproveches cada milésima de segundo en cosas que verdaderamente te nutran. Y en cuanto al ámbito positivo que tienes que potenciar hoy, es que sueles encajar muy bien en cualquier grupo de personas, sin la necesidad de perder tu esencia. Busca las alianzas más estratégicas que puedas y genera planes exitosos. Hay mucho positivismo en el ambiente. Mucha gente tiene ganas de hacer cosas que trasciendan. Aprende de ese tipo de personas y crea tu propia lucha por lo que está latente en tu corazón de forma frecuente, lo que te apasiona de verdad. En negativo, ten cuidado porque en ocasiones te dejas llevar mucho por las emociones. Está innato en tu elemento de agua, no te olvides, pero las cuales a veces pueden ser cambiantes. Necesitas controlar un poco mejor tu mente. Piensa las cosas con la cabeza bien fría antes de tomar alguna decisión para que no te arrepientas después. Y también ten cuidado y no decidas cosas importantes cuando tus emociones estén brotando y hoy como tienes la energía alta, espera a que tu mente esté calmada para que puedas hacer todo lo adecuado ante las situaciones que vengan ante ti. Y para los estudiantes, piensa bien en el equipo de estudio que tienes, pues no todos están igual de comprometidos con las asignaciones que tenéis pendientes. Debes manifestarle a los que les falta compromiso que deben mejorar. Sin ellos, no avanzan. Si ellos no avanzan y se niegan, no dudes ni un instante en cambiar de ambiente o en centrarte sí o sí en hacer tu parte del estudio. O sea, lo que no puedes hacer es perder el tiempo porque lo están perdiendo los otros. O sea, tú no te puedes quedar esperando a que los otros hagan. Debes hacer tú y los otros ya harán cuando lo tengan que hacer. Si no dependes de nadie para estudiar, vía libre, camino abierto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis habláis de todo, la comunicación para vosotros va a ser súper fluida y vais a poder llegar a acuerdos, conceptos e ideas que tal vez en el pasado os hubiesen costado un poquitín más llegar. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, sabéis lo que queréis y además emprendéis el camino para conseguirlo. Bien sea a través de proyectos, de ideas o de situaciones. O si tenéis que aclarar algún punto, también es un buen día hoy para comentarlo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día súper clave para todo lo que se haya quedado atascado. Desde ideas que a lo mejor antes no se valoraban y ahora se vuelven a poner sobre la mesa, o cualquier cosa que os pueda hacer crecer muchísimo más. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te invito a que le des clic al pulgar arriba, que des like a este vídeo, para que así yo pueda saber que estás tomando las decisiones más acertadas en pro de tu felicidad. ¡Hasta mañana cáncer! ¡Gracias! 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 Gracias.